Bueno, me llamo David Bustillo Arillo, vengo de Jerez de la Frontera, de todo el arte del mundo, CAI, esto es lo mejor, y soy mecánico. Todo el mundo que quiere llevar un coser de guase me lo trae a mí. Dice que esta pareja que se conoce por internet, ¿se te casas conmigo María? Me caso contigo el sábado mismo. Mira, lo prepararon toda la carrera, se casaron en el banquete y en la luna de miel, estaban en la piscina, las dos tallitas tumbáis en el césped y dice, María, te voy a sorprender, se subió en lo alto del trampolín, mira, se puso ese el ajelito y mira, pegando bote y ¡pam! ¡pam! Y cuando cogió un pulso dio dos porteretas, tres tiras, y no salpicó ni una gota de agua le entra. Y le dice, ¿qué María, te he sorprendido, no? Pues donde tú me ves con quien te has casado ha sido medalla de oro olímpica en Barcelona en 92, pues ahora te voy a sorprender yo. Y cogió María, se su pelo, su roetito, se puso su gorro, se tiró al agua, mira. Cuando asomó la cabeza no se le veían los brazos. Mira, cuando sale del agua se quita su gorro, se quita su roete, se sacude su pelo y le dice, Manolo, ¿cómo te has quedado? Te he sorprendido y dice, tú también has estado en las olimpiadas de Barcelona y dice, no, yo me he llevado seis años de puta en Venecia. ¿Eh? ¿Me has traído algo o qué? Claro, pisa, no te voy a traer. Dame suerte, pisa, que estoy pasando la canuta. Bueno, una chaquetilla guapa, amor. Claro, lo que tú quieras. Además te voy a contar un siste ahora que te vas a quedar. Ahora la siguiente fase, ¿eh? Muy bien, no. Oye tú. Te vas a pasar una tiendecita, vas a comprar algo, níquel. Ahí, ¿eh? Bueno, acuérdate. Qué bien, lo ha hecho muy bien. Este último de los mejores, ¿eh? ¡Oye tú! ¡Qué alegría, tío!